qué clase candela tremendo tremendo como es la raulitis mi consulta tremenda candela aquí el palomo es mío con este mundo andan atrás un pichón perdido hace ya como 10 minutos vamos a ver si vienen clase candela ahí vinieron encendidos ahí vinieron mira la clase candela que hay forma llevan como 10 o 15 minutos dando tremenda leña ahora pero por aquí otra vez la cámara a todo lo que da en clase candela me lo voy a llevar pero me lo llevo me lo llevo mira como lo traigo mira como lo traigo ahí está el pueblo voy a repetir qué clase de candela que clase de candela mírenlo por aquí mírenlo por aquí qué clase de candela mírenlo ahí arriba y los ojos bajados arriba el pichón ahí ahí viene mandado el mío delante aquí como el rebuto vamos a repetir al revés arribadero abre min Iike este mi mucho vamos 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 al parrio arriba jajajajaja par la찰�ra río de la viña y hay tendido miracles avoir porque lo tiraba como cinco o seis veces lo hace cada de la cavaero va santico mira por donde andamos mira por donde andamos ya venimos para acá estábamos pegados ahí de galicia mira el picoteo caballero sigue la caliente dura mira ahí me voy me voy para que seman los malos vos para tu casa papi papi o para que seman los novios yo quiero mirar mirar a mí más los ayúdame para que seman los ahora ahora ha sido un lado por ibas la se candela caballero qué rico es esto serie dime así manga se manda y caballero se perdieron se fueron ya y 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 ay 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 díselo papi díselo 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 union capturita piquete mira atrás capturona capturona de las capturonas de las lindas lindas de las que hace años no se ven captura piquete la adresa del animal miren el niño plantado ahí con su niño al lado y captura número 13 del hijo de papi anilladito está anillado caballero tiene anillos pichón a la hora de ir unas palabras dice el búfalo dice el búfalo que se va a llevar la corona es el chulo ya es el nombre ya no se llama ya él se llama el chulo bestia no quítame no pero dilo 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 díselo la película completa no hay nada que decir si el búfalo lo sabe lo sabe raulitín y lo sabe todo lo que están pagando